¿Qué es el ciclo madrileño? Sí, buenas tardes. De nuevo, pues, ocupo esta tribuna para hacer una presentación en este ciclo madrileño que va avanzando. Comenzamos en 1561 y estamos ya en el reinado de Alfonso XIII. Y pronto nos meteremos en el Madrid del tiempo posterior a la Segunda República y el Madrid actual. Y realmente lo primero que tengo que hacer es agradecer a todos ustedes su permanente presencia en este ciclo que está resultando un éxito. Y yo creo que es el éxito que merece la ciudad. Esta ciudad única, como les decía el primer día, una ciudad a la que todos amamos, en la que vivimos, y que se está convirtiendo, además, en una ciudad de moda, cosa que no era. Tampoco era una ciudad turística. Y ahora, sin embargo, va uno por el centro y la ciudad está llena de turistas, como no la ha estado nunca. Y lo mejor es que, según algunos amigos que están metidos en el ayuntamiento y en cuestiones justamente relacionadas con el turismo, dice lo felices y lo contentos que se encuentran los turistas cuando están en la villa y el buen recuerdo que se llevan de la ciudad y cómo son unos verdaderos embajadores de Madrid. Pues nosotros hemos dedicado este ciclo a Madrid, que está siendo un éxito, como he dicho, y que está siendo un éxito gracias a ustedes. Hoy, pues tengo el enorme placer de presentarles a un queridísimo compañero de la Academia, don Octavio Ruiz Manjón, un catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, que es especialista justamente en el periodo de la Segunda República, al cual ha dedicado gran parte de su actividad investigadora y que yo, mucho antes de conocerlo a él personalmente y ahora de disfrutar de su compañía en la Academia, pues leí su historia del Partido Radical, cuestión que a mí me ha interesado siempre muchísimo, porque es un partido que me parece muy, muy interesante en cuanto al papel que jugó en la Segunda República y aquellas personas que lo encarnaron, Lerrús y Martínez Barrio, sobre todo, que es una persona por la que he tenido algún interés. El profesor Octavio Ruiz Manjón, aparte de su actividad en la Universidad Complutense, ha sido visitante en prestigiosísimas universidades norteamericanas, ha sido profesor visitante nada menos que en Colombia y en Harvard, donde además ha hecho amigos y ha dejado un estupendo recuerdo, bueno, el estupendo recuerdo que tenemos y que tener obligatoriamente todos aquellos que hemos compartido con él y con su bonomía y con sus muchos conocimientos. Últimamente se ha dedicado a la biografía y, aparte de la biografía de don Fernando de los Ríos, tiene una preciosa biografía sobre don Federico de Onís, un español exiliado, esos españoles que estuvieron al otro lado del Atlántico, pero que allí difundieron la cultura española. Y además es un personaje que a mí me interesa muchísimo porque es de un linaje salmantino, cuyo, un antepasado suyo, si no me equivoco, su segundo abuelo, pues fue quien firmó el Tratado de Límites entre España y los Estados Unidos, el Tratado de 1819. Y es un gran conocedor de este periodo y de la Guerra Civil, donde ha hecho un libro que yo les voy a recomendar a todos ustedes, por una parte porque es de una deliciosa lectura y, por otra parte, porque es una lección para todos los españoles. Se llama Algunos hombres buenos. Y se trata de un libro en que él nos describe la peripecia vital de hombres buenos de ambos bandos, de cómo algunos hombres de la izquierda y hombres de la derecha por encima de la ideología pusieron la bonomía, pusieron el ofrecerse a los demás en un momento de enorme zozobra. Entonces, esos hechos que a todos nos deben avergonzar de nuestra guerra civil, pues se ven, digamos, que endulzados con el lenitivo que suponen estas biografías. Entonces, les recomiendo a algunos hombres buenos. Él me regaló a mí el libro, pero la verdad es que lo hubiera comprado encantado. Y ya voy a decirles que, bueno, que hay poco más por mi parte. Solamente recordar lo que la que creo que es una de sus últimas obras, que es el elenco de todos los diputados de la Segunda República, con unos datos verdaderamente interesantes acerca de cuál fue el destino de ellos, según en el bando político en el que hubieran militado. Libro interesantísimo, que también es, pues yo creo que de obligada cita para todos aquellos que se dedican a este periodo. Y poco más. Yo creo que he hablado demasiado, pero si he hablado demasiado es por el afecto y por la admiración que le tengo a Octavio. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por su presencia. La verdad es que el Salón de Actos de la Mutua, en las intervenciones anteriores que he tenido, pues se convierte en un ambiente, en un local donde realmente rebosa. Yo creo que por parte de quienes asisten a estas conferencias, un afán extraordinario de conocer el pasado histórico que intentamos traducir de alguna manera. Es, por lo tanto, una enorme satisfacción el volver a aparecer en este acto. Bueno, esto son las cosas del PowerPoint, que nunca se fía, tiene que fiar uno de todo. Bien, me toca hoy abordar el tema del Madrid desde Alfonso XIII hasta la Segunda República. Son, en líneas generales, 30 años de vida de Madrid que en buena medida ya fueron desbrozadas con una intervención magistral de mi compañero de la Academia, Juan Pablo Fusi, hace dos semanas. Yo lo que voy a hacer es abusar quizás un poquito de las imágenes, cosa que a él parece que no le gusta, porque aparte de que él habla tan bien que realmente los demás tenemos que apoyarnos en algún subterfugio para conseguir su benevolencia. Voy a traer muchas imágenes, no quiero atosigarles con ellas, creo que algunas son muy significativas. En definitiva, para hablar de un Madrid que en este tercio de siglo se desborda del Paseo de la Castellana y pasa al otro lado. Esta imagen que tienen ahora mismo en pantalla es una mongolfiera tradicional de lo que era el Madrid de mediados del siglo XIX. Es un punto de referencia simplemente en el cual pueden disfrutar ustedes pues eso de la imagen, del cruce, del paseo del Prado, del Salón del Prado, como se le decía entonces, con la calle de Alcalá y el comienzo de lo que más adelante sería la calle Serrano. Ese proyecto urbanístico, ese barrio de Salamanca todavía no existía, pero es una referencia que me ha parecido muy significativa para explicar ese cómo Madrid salta lo que después es el Paseo de la Castellana hacia conseguir nuevos objetivos. Y en última instancia, porque es que me encanta esta imagen y yo creo que puedo hacerles partícipes a ustedes de esa presentación. Un Madrid que busca en esos momentos ampliarse, extenderse, extenderse tanto por el norte como por el este como por el sur. Yo no sé si los mapas que aquí les pongo son especialmente claros, pero ya ven que el tono rosado es lo que va a circunvalar el Madrid tradicional, el Madrid conocido por todos, en proyectos que en algunos casos se consolidan y en otros casos no, pero en cualquier caso dejan ya una idea clara de la voluntad del Madrid de finales del siglo XIX y de comienzo del siglo XX de extenderse territorialmente en un momento en el que además Madrid gana un gran número de población. es cuando se pasa en estos 30 años, se pasa desde los 600.000 habitantes a más de un millón en vísperas de la guerra civil. Madrid está en vías de convertirse en una gran urbe y es consecuencia de estos planes de expansión que se van desarrollando. En este caso, como yo me temía, es bastante confuso el plano que les traigo, pero en cualquier caso el sentido de la ampliación de Madrid urbanística y el desarrollo de Madrid yo creo que queda claro. Este es otro plano del Madrid de estos finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, que es un plano un poco estrafalario en el sentido de que nosotros estamos acostumbrados a ver Madrid en el eje norte-sur. Este está hecho de otra manera, sino que está hecho en el eje este-oeste y por lo tanto lo que tenemos en la parte alta del plano es el Madrid antiguo hasta el Palacio Real y lo que queda en la parte baja son esos proyectos de ampliación de los que le vengo hablando. Un Madrid que crece, un Madrid en el que vamos a ver muchos aspectos brillantes que tiene también una parte oscura, sigue habiendo un Madrid oscura, sigue habiendo un Madrid de clases bajas y de vida problemática. si leemos la trilogía de la lucha por la vida de Pío Baroja, si leemos la horda de Blasco Ibáñez, ahí realmente lo que se refleja literariamente es otro Madrid que convive con estos proyectos de urbanización que reflejo en estos mapas. Y por otra parte, es un Madrid que va a desarrollar en estos años lo que podríamos llamar un eje monumental que le convierte en una gran capital europea. Es un eje monumental que se monta en torno a lo que ha sido el centro de la vida social madrileña durante todo el siglo XIX, el Salón del Prado. Y el Salón del Prado en donde la pieza fundamental es el edificio de Juan de Villanueva de 1819. Pero se va a complementar entre la década de los 90 y los primeros años del siglo XX con una serie de edificios que van a convertir todo el eje de Prado-Castellana en un eje monumental que trata de asimilar a Madrid a las grandes capitales europeas. Es una fase en la que tengo que pasar un tanto rápidamente para, como digo, para no atosegarle con imágenes. Pero en cualquiera de estas imágenes he procurado poner por una parte el nombre del arquitecto y la fecha de la construcción del edificio. Porque es un eje que nos va a llevar a lo largo del norte-sur por toda la vida madrileña y, como digo, va a convertir a Madrid aparentemente en una gran capital europea. Por una parte los edificios de la Plaza de las Cibeles, el edificio de la Biblioteca Nacional, el edificio del Palacio de Comunicaciones, que para mí es un misterio. Es un misterio porque muchas personas se hacen fotos delante de él. pero tengo que conocer que hasta mi hija me convenció el otro día de hacerme una porque mi fervor por ese edificio es muy moderado. Pero, en fin, no deja de ser una opinión artística sobre el particular. Otro centro de interés que pertenece a ese eje monumental de Madrid es la Plaza de Neptuno con la respuesta que dan las autoridades españolas y fundamentalmente Alfonso XIII la respuesta que dan a esa necesidad de la capital madrileña que se homologa con las grandes capitales europeas. Para ello necesita recibir visitantes. Lo necesita recibir desde el momento mismo del acceso al trono no es coronación porque Alfonso XIII ya era rey desde el mismo momento de su nacimiento desde el acceso al trono de Alfonso XIII en 1908. Tiene que recibir visitantes europeos y esta es una de las respuestas características de este periodo los dos edificios de la Plaza de Neptuno que son el Hotel Ritz y el Hotel Palace separados solo por dos años de 1910 y 1912 y encargados en este caso a estudios arquitectónicos franceses y belgas. No son arquitectos españoles los que lo realizan. Junto al Ritz, al Palace y vamos a descender en lo que yo llamo ese eje monumental de Madrid vamos a descender hasta la Plaza de Atocha con dos grandes edificios que también los encontramos entonces. De una parte la conversión de la vieja estación de mediodía una estación histórica porque desde allí salió el primer tren madrileño en su momento hacia Aranjuez en el primer momento de circulación de trenes en el centro ya saben que hay un Barcelona Mataró anterior al establecimiento de los ferrocarriles en Madrid. Pero esta estación de mediodía que humildemente nació como un capiadero se va a convertir en un edificio de volumen de vuelo que se convierte quizás en el punto sur en el punto mediodía de este eje del que les vengo hablando junto con el ministerio de fomento el gran ministerio del periodo que a partir de estos años se va a empezar a diversificar y a dividirse en otros ministerios procedentes de ese gran ministerio que tenía las obras públicas en definitiva lo que la palabra fomento una palabra tan clásica tan correspondiente al mundo ilustrado podía significar. Y por el norte este eje nos va a llevar hasta el final de la castellana hasta los altos del hipódromo o mejor dicho hasta el hipódromo de Madrid. En primer lugar resalto la presencia de este edificio que es un edificio en este ahí queda claro en la palabra que figura en su dintel es un edificio del centro de estudios superiores de la defensa es un edificio militar pero que tiene una prehistoria que conviene que conviene resaltar que es que este edificio pudo ser no llegó a serlo nunca la institución de la perdón el edificio de la institución libre de enseñanza o sea el proyecto de la institución libre de enseñanza con todos los elementos de renovación desde el punto de vista educativo que contenía pudo haber terminado en una universidad situada en este edificio pero no llegó a ocuparlo y la institución libre de enseñanza terminó reduciéndose a un proyecto mucho más mucho menos voluminoso en lo que entonces se llamaba el paseo del obelisco actualmente paseo de Martínez Campos enfrente de lo que pudo ser el edificio de la institución libre de enseñanza el museo de ciencias naturales de comienzos de siglo lo que ha habido desde Colón en adelante hasta estos edificios que en el comienzo de la actual calle Ríos Rosas pues son estos dos grandes edificios y ahí se pierde un poco ya este eje monumental de Madrid en lo que se conoció como el hipódromo del hipódromo traigo una imagen general está situado en lo que ahora son los nuevos ministerios y perduró fue hipódromo de Madrid hasta 1931 hasta la proclamación de la república y esa es la república a la que le correspondió transformar el hipódromo en transformar el hipódromo en este edificio que conocemos que hemos conocido posteriormente como de los nuevos ministerios y en esa imagen pequeña lo que intento sugerir es sencillamente la reunión el lugar de reunión de la alta sociedad madrileña en en este conjunto del hipódromo es un hipódromo que se inaugura que en cierto modo comienza con el reinado de Alfonso XII con la primera boda de Alfonso XII con su prima María de las Mercedes y que perdurará como digo hasta bien entrado el siglo XX era el lugar de reunión era el lugar de concentración de la alta sociedad madrileña que aunque la foto sea muy mala las señoras se ven claramente y lo que se ve al fondo es ese museo de la ciencia que es el actual museo de ciencias naturales adjunto a la escuela de ingenieros industriales es un eje que por lo tanto lo que quería dar es una imagen de pujanza una imagen de pujanza urbanística que se consolida entre finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX y sin embargo tengo que decirles que a pesar de todo eso el Madrid de comienzo del siglo XX es todavía un Madrid en cierto modo discutido un Madrid en cierto modo que genera el despego de algunos sectores dirigentes fundamentalmente del mundo intelectual traigo aquí algunos testimonios de personas como Miguel de Unamuno como Eugenio Dors como personas que representan lo que son las figuras destacadas de la intelectualidad española en aquellos momentos en el caso de Unamuno Madrid para él es la tentación permanente por una parte a tener una sede desde donde sea escuchado en su voluntad de hacerse presente en la vida cultural europea pero por otra parte es una tentación que le retiene y por lo tanto tendrá siempre una ambivalencia de actitudes con respecto a Madrid y a veces incluso se gloriada de no haberse venido a Madrid Madrid ¿qué es? Madrid dirá en algún momento es un pueblo bullanguero ahí no se puede hacer cosa de provecho falta quietud es verdad que Unamuno era un tanto atraviliario y casi lo mismo había dicho de Barcelona pero en fin esta idea de que Madrid no termina de tener el respeto de todos a pesar de esos esfuerzos que se han hecho desde el punto de vista urbanístico creo que debe dejarse constancia es lo que dice el mismo Eugenio Dorse en esa otra frase que les pongo ahí le llama la bizancio madrileña se revolca en el lecho de sus vicios es la traducción del catalán de eso que he puesto ahí una expresión me parece un poco tremenda para hablar de Madrid yo creo que era que digamos que no podía ser tanto pero durante algún tiempo encontraremos esa reticencia en definitiva a dejar de considerar a Madrid como se dijo siempre en aquel poblachón manchego o sea que a pesar de toda la ceremonia de recuperación pues muchas personas digamos no terminan de entender no terminan de entender a Madrid y todavía en 1915 Eugenio Eugenio Dorse habla de una ciudad con las tapias color chorizo realmente no sé qué quiere no sé qué quería decir con ello y es muy peculiar también y por eso lo he traído ahí especialmente peculiar la divergencia que hay en ese momento entre Madrid y Barcelona mientras que Madrid es el sitio del poder el sitio de la bullanga dice un amuno el sitio donde no se puede hacer obra seria los los barceloneses el mundo de Cataluña está en relación con el con el mundo modernista con el mundo nocentrista y por lo tanto los catalanes que vienen a Madrid normalmente transmiten una imagen casi de desprecio de la vida madrileña ustedes se podrían preguntar ¿y para qué venían los catalanes a Madrid? bueno si vienen a Madrid fundamentalmente muchos porque tienen que hacer básicamente culminar sus estudios los estudios de doctorado solo se terminan en Madrid solo Madrid otorga doctorado y también para hacer oposiciones figuras como Carnet como Pilloan como Dumenic y Montaner todos ellos acuden a Madrid con un cierto aire de superioridad en la medida en que Madrid parece no asegurarles una entera satisfacción en estos años por lo tanto les tengo que hablar de ese Madrid monumental que sin embargo carece de una cierta credibilidad ustedes me han puesto en el título de esta conferencia el Madrid desde Alfonso XIII a la Segunda República bien la verdad es que los historiadores hace mucho tiempo que dejamos de creer que la historia era historia de reyes y batallas eso es una es una frase ya súper conocida ya sabemos que los reyes o las batallas no siempre cambian todo pero a veces sí y en este caso concreto yo les voy a invitar les voy a invitar a esta visita a Madrid de la mano del rey de la mano de Alfonso XIII que es en 1902 lo que se podía decir en términos en términos normales un adolescente que se asoma a la vida o sea el rey que empieza su reinado en 1912 es un adolescente de 16 años y de entrada se va a encontrar yo diría con un Madrid de personas mayores porque quienes han definido Madrid quienes han dado el clima al Madrid día anterior en todo lo que es el mundo de la restauración son personas mucho más mayores que este joven de 16 años que se asoma a la vida en 1902 Sagasta que es el jefe de gobierno cuando Alfonso XIII accede al poder tiene en 1902 77 años es 60 años mayor que Alfonso XIII y lo mismo podría decirse de otros cuantos Moret Segimundo Moret tiene 64 Santiago Montero tiene 70 los más cercanos a Alfonso XIII y con los que Alfonso XIII tiene que empezar a realizar su gestión de monarcas son Maura que tiene ya 50 o Francisco Silvela que tiene 57 en ese sentido la referencia Alfonso XIII me lleva a la idea de presentar la opción del Madrid de los jóvenes es un Madrid que se abre a una nueva forma de ver las cosas y lo va a hacer de manos de este joven de 16 años que empieza su reinado en 1902 un historiador ya fallecido les ha llamado a estos los teenagers usando la palabra inglesa pero son los teenagers del desastre son los teenagers que se tienen que asomar a la vida en un momento de una profunda crisis como es la crisis española de 1900 de 1898 y van a ser los jóvenes van a ser jóvenes como Alfonso XIII los encargados de dar una nueva imagen una nueva imagen de Madrid en estos años por una parte desde el Palacio de Oriente en cierto modo que sigue siendo el centro de la vida madrileña de estos años habrá la necesidad de abrir las ventanas de abrir la ciudad de Madrid a una nueva situación el rey niño el rey que ha nacido rey en 1886 se desprende entonces en 1902 de la tutela de la reina pero como les señalo en esta imagen que está hecha aquí con toda traída aquí con toda la intención es un rey que tiene que encontrar el diálogo político y encontrar la referencia política en personas mayores como es Antonio Maura que a mí esta imagen siempre me ha parecido casi la imagen de un abuelo hablando con su nieto y esta es la digamos la exigencia del rey en este momento un rey que por una parte se va a mover en los en sus primeros actos en lo que es la digamos la tarea principal del rey de de empezar su reinado verse acompañado de una reina buscar a una reina en las cortes europeas cosa que encuentra en Victoria Eugenia en 1906 para terminar como bien sabemos en el atentado en la gran tragedia de mayo de 1906 con el atentado a los novios después de la ceremonia religiosa en los en los Jerónimos pues bien que es lo que son las cosas que a mí me han parecido sugerentes para describir este Madrid de comienzos del siglo XX yo voy a poner la atención en unos en unos aspectos que a veces no son suficientemente atendidos el Madrid de 1902 es un Madrid en que si se sigue de la mano del rey se va a descubrir nuevas formas de actuación nuevas formas de comportamiento entre las cuales yo voy a destacarles la idea de la velocidad la experiencia de la velocidad en un Madrid que experimenta tiempo libre vida urbana y capacidad de ocio la idea de ocio es una idea que está muy ligada a las ciudades y a los comportamientos urbanos yo no digo no se puede decir que en el mundo tradicional en el mundo rural no hubiera ocio pero si hay ocio en el mundo urbano porque las personas dejan el trabajo y empiezan a tener horas disponibles para vivir esos momentos de ocio y en ese sentido creo que una de las grandes innovaciones de este periodo al que estoy haciendo referencia es la experiencia de la de la modificación radical en los transportes de la de la experiencia de la velocidad es suficientemente sabido no se si todos ustedes lo saben que el día que se inauguró el primer ferrocarril en el mundo fue el día que hubo el primer accidente de circulación fue en esa fecha que pongo ahí el 15 de septiembre de 1830 y lo que ocurrió fue que el primer ministro inglés Lord Liverpool iba en el tren presidiendo el acto de la inauguración y que un ministro en una de las paradas del tren sencillamente entendió que era la oportunidad de ir a saludar al primer ministro y tal vez presentarle sus respetos en fin protocolariamente saludar al primer ministro Lord Liverpool este pobre ministro se llamaba Haskinson este pobre ministro sencillamente no reparó en que venía una locomotora por la vía de al lado y sencillamente por supuesto fue la primera víctima por este accidente ferroviario pero es un accidente que siempre me ha llevado a reflexionar sobre la percepción de la velocidad lo que es la percepción de la velocidad que tuvo que ser asumida por nuestros antecesores del siglo XIX y del siglo XX el ferrocarril se asentó en el siglo XIX ya estaba asentado en Madrid pero la velocidad va a estar representada por muchas otras cosas esta imagen que es una imagen de la conducción del cadáver de Alfonso XII al escorial a finales de 1885 cuando muere Alfonso XII me ha parecido siempre una imagen extraordinariamente significativa porque ahí se combinan de una forma brutal esto es un un grabado de la de la ilustración española y americana ahí se combina digo de una forma extraordinaria dos formas de entender la velocidad y el transporte el furgón real no va a ir al escorial por la vía tradicional de que lo lleven unos caballos se va a montar en un en un tren que lo va a llevar al escorial y los trenes del siglo XIX como siempre aparecen en los grabados se presentan yo diría que con un exceso de humos hay que hay que afianzar hay que fortalecer la idea de la máquina venciendo al espacio y en este caso también se produce esta máquina sobre la que se coloca el furgón fúnebre del rey Alfonso XII con la única precaución no lo pierdan de vista de este pobre servidor de palacio que tiene que estar allí lógicamente no sosteniendo al carruaje pero es un por si acaso es un por si acaso de la época antigua y como digo extraordinariamente científico de que estamos en la era de la velocidad que el siglo XX es la era de la velocidad que afecta a muchas personas este es otro grabado también de la ilustración española y americana que es bastante bien conocido es un grabado sobre el asesinato de Antonio Cánovas en el parador de Santa Águeda en agosto de 1897 pero aparte del valor que tiene como expresión de lo que fue aquel asesinato y su indudable sentido político y me dirán ustedes ¿qué tiene que ver con Madrid si es Guipúzcoa el parador el balneario de Santa Águeda? No, no a mí lo que me ha fascinado siempre de esta imagen es la bicicleta esta representación de la bicicleta en 1897 porque la bicicleta es una expresión de la búsqueda de la voluntad por las clases populares miren el señor Dunlop o Dunlop como lo quieran pronunciar el señor Dunlop había inventado la cámara de aire de las bicicletas siete años antes de este magnicidio y la bicicleta va a tener un extraordinario éxito público a partir de ese momento el que esté una bicicleta en el balneario me ha parecido ya muy sintomática del cambio de costumbres en cuanto al uso del tiempo libre algún historiador dice que la bicicleta es el caballo de los pobres y es curioso porque en algunas de las ilustraciones que les voy a proporcionar ahora sobre el uso de las bicicletas las indumentarias de los ciclistas son indumentarias por lo menos peregrinas la referencia más habitual de los primeros ciclistas fue vestirse de jockeys como si llevaran un caballo cosa que evidentemente no servía mucho para pedalear pero figuras como Ramón Casas le dan estatus de modernidad a la bicicleta con esta con esta representación que es bien conocida por parte de los y cuando se trata de representar un acto político de una cierta significación que es en 1897 una crisis política provocada por un general que se llamaba Pola Vieja que era visto en Madrid como la gran esperanza política de la España de aquellos años la representación del del mensaje de Pola Vieja hecho en Barcelona y dirigido al pueblo de Madrid se representa en este esforzado ciclista yo creo que el adjetivo esforzado nació con el ciclismo al que se le hace llegar a Madrid en una carrera por etapas una carrera por relevos para hacer llegar el mensaje de Pola Vieja todo el entorno de esta imagen es una imagen que representa en cierto modo una segunda sensibilidad pero claro no hay imágenes de Alfonso XIII con bicicleta a Alfonso XIII lo que le gustaban son los coches los va a tener de todos los tipos esta es una una llegada a Madrid desde desde Madrid al Palacio de la Granja probablemente en en 1908 o por ahí es el es el lugar de la expansión del rey frente a lo que son los edificios que están adjuntos al Palacio de la Granja el edificio de canónicos que se ve al fondo y el edificio actual lateral o el ala del palacio de Alfonso XIII una una afición al rey que en cualquier caso en algunos casos terminaba en en conflicto no para el rey que como lo ven está fumando tranquilamente mientras los demás le sacan le sacan del atasco son por lo tanto el momento para Madrid es el momento también de los deportes o sea el deporte es la transmisión a los a los a las clases populares de comportamientos que antes habían sido comportamientos nobiliarios y en algún caso son también actividades que encubren objetivos distintos lo fundamental de las actividades deportivas de los nobles es la caza y la equitación la caza sigue siendo difícil la equitación se intenta resolver con las bicicletas pero después existen otro tipo de actividades deportivas que son también muy características de comienzos del siglo XX y que las encontraremos en Madrid en Madrid como en otros lugares de Europa la gimnasia la esgrima ¿qué son la gimnasia? ¿qué es la esgrima? son actividades paramilitares y por lo tanto tendrán desarrollo muchas veces en países que tienen proyectos políticos ajenos a la ordenación a la existencia de estados nacionales con los que no coinciden por ejemplo en el caso europeo la presencia de esgrimistas húngaros cuando se empiezan las olimpiadas que empiezan por este periodo Hungría es una gran potencia en esgrima ¿por qué? porque la esgrima es la actividad paramilitar de quienes no pueden tener un ejército y pretenden en el futuro tener un ejército lo mismo le pasa con la esgrima lo mismo pasa con otras instituciones como son los coros ¿por qué proliferan los coros? ¿por qué proliferan en sociedades obreras los coros? los coros permiten burlarse de las prohibiciones de reunión y probablemente no exista centro obrero en finales de siglo que no tenga un coro los obreros se pueden reunir a cantar y también se pueden reunir a defender sus intereses políticos pero en fin son los años en que como decía anteriormente se organiza el deporte y tiene una especial incidencia en las ciudades el primer partido del Madrid es un partido que pongo ahí de 1902 es un partido que juegan entre entre miembros del mismo club Real Madrid en un descampado de lo que por entonces era un Madrid que estaba por urbanizar entre la calle Goya y la calle Alcalá pero es a partir de entonces cuando se pondrán en marcha también los primeros campeonatos la primera copa es una copa que lamentablemente para este auditorio la pierde el Madrid con el Barcelona ese mismo año 1902 actividades también como el cine Arturo Barea nos cuenta que en 1907 en la plaza del Callao que era anterior o mejor dicho que en ese momento todavía no estaba incorporada al proyecto urbanístico de la Gran Vía se exhibe cine mudo en barracones en la plaza del Callao donde hay un pianista y donde hay un relator que cuenta lo que está ocurriendo en la película que es lo que nos cuenta Arturo Barea en la forja de un rebelde y por supuesto también en este mundo de las actividades de las actividades madrileñas el mundo de la sociedad peñalara el mundo de las del montañismo en esa zona tan cercana a Madrid que es el macizo de Peñalara la Sierra de Guararrama todo eso son expresiones de ocio que se desarrollan en el Madrid de estos años y por último he puesto una referencia al mundo de los toros que sigue siendo una actividad enormemente atractiva para los madrileños el rey no fue muy aficionado a los toros Alfonso XIII no fue muy aficionado a los toros solo su primera corrida la existencia de su primera corrida fue antes de acceder al trono en 1902 pero la plaza de las ventas sí o perdón la plaza de toros sí se movió bastante durante aquellos años nosotros la hemos visto en la visión inicial de la conferencia la hemos visto junto a la puerta de Alcalá prácticamente en donde está ahora mismo donde desemboca la calle Recoletos y donde está Mallorca y su entorno urbano esa plaza de toros se trasladará en los años 20 a la zona de Felipe II del corte inglés y de la plaza de Felipe II o del centro Wissing y solo en 1931 se inaugurará la plaza de las ventas que ahora existe por lo tanto y quería subrayarlo una serie de recursos de ocio a los que habría que sumar ya he aludido al fútbol a las carreras de caballos al canódromo habría que sumar también los teatros el mundo de los teatros madrileños y las las exposiciones de Zarzuelas hay nuevos escenarios que quería subrayar bueno esto es una anécdota que les he puesto aquí de una carta del historiador Américo Castro de una cosa que ocurrió en 1928 en plena construcción de la Gran Vía un toro que se desmanda y aterriza en la Gran Vía digamos por lo que es en lo que es en la actualidad la red de San Luis o sea que como hablo tanto de la movilidad de los toros este toro realmente se movió mucho más allá de lo conveniente mucho más allá de lo necesario y en el fútbol pues he traído una imagen rarísima que solo la he podido encontrar ahí probablemente de una página web rusa del equipo que el 15 de mayo de 1929 gana a Inglaterra por primera vez en el continente mundo por lo tanto un mundo de creación de nuevos espacios en los en los cuales he puesto ahí una breve cronología que nos lleva pues a lugares como reuniones de obreros en la casa del pueblo de la calle Piamonte los inicios de las obras de la Gran Vía en 1910 la residencia de los estudiantes en 1915 y los diversos tramos en los que marcaron la construcción de la Gran Vía desde el primer tramo que es el que se presencia en esta imagen en donde ya está el edificio de confluencia de la calle de Alcalá que queda fuera del marco con la calle de Caballero de Gracia y en donde se hace y se construye el primer tramo que se terminará en 1921 y al que se le dará el nombre de Conde de Peñalbero la residencia de estudiantes de Madrid que es de 1910 pero que en el edificio actual de la calle de Pinar lo encontramos en 1915 con una pequeña con una imagen en el margen inferior derecho en el que los estudiantes son sustituidos por médicos y enfermeras porque esa residencia de estudiantes fue un hospital de campaña durante los años de la guerra civil y el otro gran capítulo que quería abordar hoy es el mundo de las comunicaciones y en el mundo de la prensa un mundo de las comunicaciones que tiene varios hitos fundamentales ahí señalo dos por una parte desde 1909 la aparición del servicio de taxis en Madrid y desde 1917 la construcción de la primera línea de metro una primera línea de metro que cubre el trayecto desde Sol a Cuatro Caminos en el cual tenemos la imagen de las obras en la Puerta del Sol una Puerta del Sol que había quedado urbanísticamente definida en los años finales del reinado Isabel II y que ahora se va a encontrar con esta enorme obra en un proyecto que por otra parte es común a todas las grandes capitales del mundo como he puesto en el margen inferior de la fotografía desde el metro de Londres de 1863 hasta el metro de París son innovaciones urbanísticas a las que se incorporará Madrid a partir de 1917 con la inauguración de esta primera línea en 1919 se suele decir que la primera aplicación del Photoshop en la historia de la imagen fue en esta foto en la que Alfonso XIII salió con los ojos cerrados y hubo que abrírselos fotográficamente para que la foto fuera viable junto con la transformación con las modificaciones en el mundo de las comunicaciones la aparición en Madrid en estos años de la gran prensa que quiero decir que la gran prensa es la prensa de masas la prensa leída por muchas personas que se benefician del abaratamiento de los precios es una prensa enteramente libre respondiendo al viejo adagio de que la mejor ley de prensa es la ley que no existe una prensa llena de todo tipo de cabeceras de la cual simplemente he seleccionado dos por una parte la del imparcial el imparcial es un periódico monárquico es un periódico del sistema pero es un periódico con una voluntad de atraer a muchos lectores y sobre todo de atraer a muchos escritores desde fundado en 1867 el imparcial desde finales del siglo va a ser la palestra habitual la plataforma habitual para el entendimiento para la para la lectura de los grandes escritores de la época que se disputa en la presencia en lo que se llamaron los lunes del imparcial una hoja dedicada especialmente a la literatura y al pensamiento y junto con el imparcial la otra la otra gran realidad periodística del periodo será a partir de enero de 1917 el sol el sol el sol de madrid se convertirá a partir de ese momento en un periódico que está en los márgenes del sistema sin ser extraordinariamente crítico pero que también se convertirá en órgano de prensa de referencia de la vida española a partir de 1917 la derivación del sol después de 1917 y ya en los años finales del reinado Alfonso XIII hacia la república marcarán digamos el clima final de distanciamiento de este periódico que procedía que fue una empresa de Nicolás María de Urgoiti y que en cierto modo fue también la representación o la voz de los jóvenes intelectuales españoles organizados en torno a José Ortega y Gasset desde la década de los diez en adelante aparte de la prensa el mundo de la radio el mundo de la radio es un mundo que se hace presente en los comienzos de siglo la idea de la radio es mucho más allá incluso de lo que es la prensa de masas es la idea de la difusión a todos de las opiniones y de las informaciones y en ese sentido la Unión Radio de Madrid estableció sus antenas en la Gran Vía a partir de los años 20 cuando ya estaba construido el primer tramo de la Gran Vía como se ha subrayado muchas veces la misma palabra inglesa que se usa para radio broadcast es una palabra que quiere decir sembrar y en ese sentido la radio se va a convertir en el gran instrumento de propaganda de la vida española durante los avances primeros de la radio se produjeron como digo ahí el inicio en los años 20 primero en Barcelona después en Madrid con la Unión Radio de 1925 pero a la altura de 1930 ya unas primeras estadísticas nos hablan de 50.000 receptores y ese será el escenario en el que se van a producir por ejemplo las grandes campañas políticas de la Segunda República las grandes campañas políticas como los discursos de Manuel Azaña en el campo de comillas el campo de comillas a pesar del nombre es un campo madrileño es un campo que se sitúa en la zona de la puerta de Toledo entre embajadores y la puerta de Toledo los grandes discursos radiofónicos se transmiten o desde la plaza de las ventas que en última instancia tiene un aforo reducido o desde campos inmensos en donde la la propagación y la propaganda política puede llegar a grandes a grandes masas y donde y cuál será realmente el gran momento de la radio el gran momento de la radio será sobre todo a partir del comienzo de la guerra civil la referencia inmediata será siempre la radio la radio ha dicho una radio que lógicamente por ejemplo en julio del 36 la Unión Radio de Madrid lo que va a decir es que ha habido unos militares que se han sublevado en África pero que la situación está perfectamente controlada bueno a partir de ese momento pero que se queda que se queda lógicamente fuera de los de los márgenes de esta conferencia la radio es el gran escenario del debate político un queipo de llano en Sevilla pero probablemente desde Radio Sevilla pero probablemente transmitiendo desde Córdoba se va a convertir en el portavoz de uno de los bandos mientras que la Unión Radio con las con las antenas y con los medios que le proporciona la radio en Madrid se va a convertir en el portavoz de las posiciones siguientes y pasamos finalmente a la dictadura de Primo de Rivera un periodo de modernización social donde los dos grandes proyectos que se van a realizar van a ser por una parte la construcción del edificio de la Telefónica en una Gran Vía que aún no estaba terminada una Gran Vía que quiso ser durante durante mucho tiempo quiso ser una mezcla de Quinta Avenida y de Broadway por una parte como Quinta Avenida era lugar de reunión lugar de cafeterías lugar de hoteles como Broadway como adaptación del Broadway de Nueva York en España va a ser el lugar de las de los grandes cines madrileños de los años 20 voy a llevar muy brevemente estas imágenes que son imágenes de una construcción rápida técnicamente muy avanzada por el uso del hierro y del acero en estos años y que va a culminar de una forma muy rápida en el edificio que se inaugura en marzo de 1929 y el otro gran proyecto de los años de la dictadura va a ser al otro lado en el oeste de Madrid la construcción de una ciudad universitaria que se quiere que sea un campus americano un campus de estilo americano que haga competencia a las a las grandes universidades europeas que sea asimilable para los estudiantes americanos que lleguen a España americanos del norte y americanos del sur el proyecto de la de la de construcción de la ciudad universitaria se iniciará en 1927 y realmente como todos creo que saben es un proyecto que sólo se terminará parcialmente en 1933 sólo los edificios correspondientes a lo que es la facultad de filosofía y letras y la facultad de derecho estarán terminados a tiempo y en los meses siguientes a partir de 1936 se convertirá en un campo de batalla hasta el mismísimo final de la guerra y un último aspecto que quiero que quiero resaltar y muy característico de la de la España de aquellos años y del y del Madrid de aquellos años es el de la presencia de la mujer la mujer viene dando ha venido dando en toda Europa unas grandes batallas unas grandes batallas primero por el reconocimiento de los derechos por el reconocimiento de la igualdad segundo por el reconocimiento de su acceso a la educación en España el primer acceso a la educación se va a producir en el último cuarto del siglo XIX pero realmente la generalización de la presencia de la mujer en el mundo de la docencia sólo se va a desarrollar de una forma espectacular en los años 20 con los que damos final a esta conferencia iniciativas como la residencia de señoritas fundada en 1915 están en esa línea de fortalecer la presencia de la mujer en el mundo universitario María de Maestu que fue su primera directora ya dijo que ella no quería hacer una academia para maestritas ella quería hacer una academia para universitarias y es lo que la residencia de señoritas desarrollará a partir de 1915 actividades de asociación femenina como el liceo un club de los años 20 forma parte de esta presencia de la mujer en las calles madrileñas que quiero terminar con esta imagen una imagen de la mujer en la celebración de la proclamación de la república el 14 de abril de 1931 ¿quiénes son estas mujeres? pues bueno es difícil saberlo realmente a mí no me parece que sean esas estudiantes que están llegando ya en cantidad suficiente a la universidad quizás a la altura de 1930 la mujer represente entre el 5 y el 8% de la población universitaria pero están también las nuevas trabajadoras del centro de Madrid ese edificio de la telefónica ha proporcionado miles de telefonistas y junto con las telefonistas los otros empleos de la mujer empleos en el mundo de la confección en el mundo de la hostelería todo eso la hacen presente en esa celebración que es espectacular siempre a la altura de 1931 por eso la mujer de 1931 la mujer que accede a la república ya tendrá unas metas distintas unas metas que sólo se consolidarán precisamente en ese periodo por una parte y ya esquematizo mucho por una parte el voto femenino que se obtiene que obtendrán en octubre de 1931 por otra parte el divorcio en la primavera de 1932 y por otra parte la lucha por sus derechos civiles que quedará se puede decir pendiente hasta después de la guerra vamos a ser un poquito y con esto termino de verdad vamos a ser un poquito honestos en ese en ese sentido por una parte está clara la mujer está llamando a la puerta clarísimamente en 1931 pero las votaciones para dar el voto femenino o mejor dicho la votación para dar el voto femenino es una votación mediocre de los 470 diputados sólo 160 votaron a favor del voto femenino era una mayoría suficiente pero ni siquiera era la mayoría absoluta y en la primavera siguiente cuando se produzca la aprobación del divorcio en la primavera el voto tampoco será muy brillante sólo 260 de los 470 diputados votarán a favor del divorcio ¿qué quiere decir esto? bueno quiere decir que hay resistencias culturales profundas que algunas no se vencerán hasta muchos años después por ejemplo la dependencia del marido a la hora de firmar contratos o de poseer bienes es una batalla que no terminaría de darse pero que en cualquier caso nos deja abierta la digamos la imagen de esa presencia de la mujer habría que señalar también que esas mujeres no están sólo en la calle hay una foto que podría haberse traído aquí que es la foto de Victoria Kent Victoria Kent accede al poder ejecutivo es directora general desde el mismo abril de 1931 y significa el acceso de las mujeres al poder pero por ejemplo no habrá una mujer ministra hasta ya entrada la guerra civil en el gobierno de la república y nada más muchas gracias bueno pues Octavio tienes algunas preguntas que son bastante políticas más que referidas a Madrid por ejemplo una es sobre Fernando de los Ríos y su relación con Alfonso XIII me dice cohabitaron me pregunta nuestro amable asistente yo no recuerdo ninguna ninguna relación directa y consistente de Fernando de los Ríos con Alfonso XIII hay un acontecimiento que indirectamente puede referirse a él en 1913 para situarles cronológicamente ha muerto Canaleja bueno han asesinado a Canaleja digamos las cosas como son han asesinado a Canaleja y se hace cargo del gobierno Romanones y Romanones entiende que ha llegado el momento de abrir el rey a los jóvenes bueno los jóvenes o mejor dicho de abrir el rey a nuevas corrientes y entonces convoca a los republicanos pero a los que convoca a los republicanos que convoca son Gubersindo de Azcárate que era ya mayorcísimo Menéndez Pidal y Manuel Bartolomé Cosío claro personas como José Ortega y Gasset que es el verdadero líder generacional de aquellos años dice ¿dónde estamos nosotros? o sea ¿a quién abre las puertas Romanones cuando hace eso que se llama la visita de los intelectuales a palacio? he dicho jóvenes pero me he equivocado realmente lo que reúne son personas muy mayores bueno Fernando de los Ríos se movió en la esfera del socialismo desde 1919 ya digo que era un socialismo moderado él decía que era un socialismo liberal afuera humanista y era un socialismo que en definitiva estaba en conexión con los con las orientaciones políticas de la institución libre de enseñanza de una figura como Francisco Giner de los Ríos que nunca fue un republicano enrayé sino que fueron unas personas que moderadamente supieron situarse al margen de la monarquía esperando que la monarquía en algún momento iniciase reformas democráticas esa coyuntura cuando se 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 pudo dar bueno pues se pudo dar en a comienzo de los años 20 cuando algunos historiadores algunos historiadores de la importancia de Raymond Carr han sugerido que que el país estaba democratizándose después los socialistas en la dictadura de Primo de Rivera colaboran con la dictadura de Primo de Rivera pero en esto hay una imagen que a veces se difunde y que es un tanto equívoca hay quien anda diciendo por ahí a veces lo oigo en algunas emisoras que Largo Caballero fue ministro de Primo de Rivera Largo Caballero nunca fue ministro de Primo de Rivera simplemente los socialistas advirtieron que las disposiciones en relación con los obreros de la dictadura podían ser beneficiosas para la UGT y Largo Caballero aceptó el cargo de consejero de Estado en ese sentido y en ese sentido Fernando de los Ríos se llegó a decir que en una coyuntura parecida alguien pensó en hacerlo ministro pero es es historia virtual como se dice bueno de alguna manera has contestado ya a la otra pregunta porque es ¿de qué gente liberal de qué gente joven liberal se rodeó Alfonso XIII en 1912 El equipo liberal en 1912 tenía algunas posibilidades de cambio realmente la gran posibilidad de cambio del partido laboral perdón del partido liberal fue Canalejas pero Canalejas resultó asesinado en mil en noviembre de 1912 pero hay unas ciertas opciones liberales que la pueden representar incluso republicanos muy moderados como Melquía de Sálvarez que a pesar de conformar un partido como republicano aceptaron muy pronto la idea de la de la posibilidad de colaborar con un gobierno monárquico Melquía de Sálvarez llegó a ser en esa coyuntura de los años 20 presidente del Congreso y es uno de los que en su momento acudirá a Alfonso XIII a decirle que se está violando la Constitución porque la Constitución no la viola Alfonso XIII por aceptar el gobierno de Primo de Rivera Alfonso XIII tenía capacidad de nombrar presidente de gobierno a quien quisiera pero había unos plazos constitucionales y unos plazos parlamentarios para convocar nuevas cortes y cuando se cumplen esos plazos es cuando cuando Melquía de Sálvarez acude a Palacio a decirle si usted sigue así si usted sigue manteniendo a Primo de Rivera se va a violar la Constitución son despedidos con cajas destempladas y ahí se acaba la operación liberal Bueno pues muchísimas gracias a ti Octavio por tu conferencia y a todos ustedes por su asistencia nos vemos en la próxima aplausos aplausos y a todos ustedes aquí a todos las que nos vemos en la próxima